Un robot es la religión, donde rezan otros robots Programación, distracción, no les creas, resistelo Construimos la emoción, maximizando la producción Es un circo a medida, no hay más monos, solo heridas Vamos a quemar al humano a la plaza, no dejemos rastros del animal Una nube gris, te achina los ojos, vamos a quemarlo frente al microchip Una flor crece en el monte, con timidez y silenciosa La esperanza es mental, es realidad, si la expulsas Vamos a quemar al humano a la plaza, no dejemos rastros del animal Una nube gris, te achina los ojos, vamos a quemarlo frente al microchip Vamos a quemar al humano a la plaza, no dejemos rastros del animal Una nube gris, te achina los ojos, vamos a quemarlo frente al microchip ¡Gracias! 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 Una luz descendió y el reflejo en el mar nadó Tu pupila dilató y mi imagen en ella se disolvió ¡Astronauta del morro! Los monos creerán que sos vos Como un faro guiarás a los hombres a encallar Vas a volarme la boina con tu aterrizaje espectacular Astronauta del morro, las chicharras van A desafinar Sí, el equipo, el equipo creo que estuvo bien en todas las líneas Y por eso nos pudimos llevar un triunfo de visitante que es muy difícil y más en esta cancha Sí, a ver, el Lobo nos decía que estaba planificado el partido así porque no se puede jugar por abajo Sí, sabíamos que era el campo de juego, no estaba en unas muy buenas condiciones Y bueno, tratamos de adaptarnos a lo que hay, esto es así, el ascenso, así que a veces podés jugar y a veces no Y bueno, cuando se puede jugar jugamos y cuando no se puede sacamos eso que tenemos de equipo Alén puntero Sí, sí, tranquilo, estamos ahí con Atlas Pero tranquilo, tranquilo, seguimos, tenemos un objetivo nosotros que es largo Y estamos yendo partido a partido ¿Están satisfechos con lo que pasó hoy? Sí, sí, nos vamos contentos porque era lo que vinimos a buscar, los tres puntos Así que después en la semana se analizará los errores que hubo y las virtudes Pero sí contento por el triunfo porque eran los tres puntos que necesitábamos Sí, la verdad que sí, la verdad es un rival que se está jugando muchas cosas Y la verdad que por momentos se complicaba, no llegaba mucho al área de nosotros Pero tenía un equipo complicado y muy duro, ¿no? Sacaste una pelota en el primer tiempo que era muy complicada Sí, sí, la verdad que ahí veo que la pelota va fuerte y medio esquinada para el lado del palo Y bueno, por suerte pude tocarla y sacarla al córner, ¿no? Creo que tuvieron esa y una que otra más, pero nada más Muy poco, muy poco, pero muy un equipo, una cancha muy difícil, en mal estado Y la verdad que creo que el equipo hizo mucho mérito para llegar al gol Y la verdad, llevarnos los tres puntos de visitante en esta cancha La verdad que habla muy bien del equipo y bien de las individualidades también, ¿no? Bueno, planificaron el partido de esta manera, digo, porque sabían que no se iba a poder jugar por la banda Sin duda, sin duda tratamos de jugar a dos toques, que en una cancha difícil Pero ya sabíamos lo que era el rival y la cancha Y por suerte, dentro de todo, nos salió bien, ¿no? ¿De chilo puntero? Sí, sí, la verdad que muy contentos Nosotros venimos paso a paso, venimos sacando partidos de visitantes, que es importante La verdad que estamos muy contentos por este momento, ¿no? Ya sabíamos que Claypool iba a ser un rival muy duro Está peleando ahí la zona de descenso Y cuando uno juega por el descenso, lo que menos le falta al equipo es sacrificio, gana, corazón Y bueno, hoy Claypool lo tuvo y se hizo un partido bastante duro ¿No pudieron jugar por abajo? ¿Lo sintieron mucho? Sobre todo Moreira Sí, no, creo que era un partido, lo planificamos así, trabado En ningún momento quisimos jugar por abajo porque no se podía Hoy era un partido que le dije a los jugadores, iban a mostrar el carácter del equipo Quería ver el carácter que tenía porque era el partido que se tenía que ganar con más huevos Creo que este era el más difícil de todos Y la verdad que me mostraron que tienen un carácter terrible Que vamos a cualquier cancha de visitantes y ganamos